Yango Yango Preferida del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano soy mi negrito Ha nacido en tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Mas yo quiero que en mi tierra cubana Vive Yango Como un ciudadano mas Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Aunque negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano soy Yango 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 Que sigo en la tierra cubana Yango Carita de azabache Yango Yango Boquita de melón Yango 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 Como que se cachondea Levantador Yango 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 Yo quiero que tu vivas Boquita de melón Boquita de melón Como nunca lo pasé yo Boquita de melón Yango Para que viva Boquita de melón Nunca, 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 nunca sintiendo Boquita de melón Yango Boquita de melón ¡Arrebatas!